Hay muchas cosas en el GS que parecen superfluas, pero son la prueba de una concepción revolucionaria del confort y la seguridad. Mira, oyer, un Citroën, un GS, fíjate, este lleva aquí un Citroën GS Palace, madre mía. Sí, 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 este también está aquí en medio de la nada, ya lo ves, qué pasada, a ver por dentro, el sol se lo ha, todo quemado, está ya del sol, fíjate, este coche era un avance tecnológico, también tenía una suspensión de estas hidráulicas neumáticas guapas, guapas. Citroën GS Palace, míralo, se le podrá ver el motor, vamos a verle cuenta de kilómetros, a ver. Que hace un viento que no sé cómo, ¿cuántos kilómetros marca? 11.000. Mira cómo está el volante, está deshecho. ¿Y kilómetros por hora? A ver, ¿tiene radio o algo? ¿Qué pone ahí? Balas. Madre mía. ¿Y qué metros por hora? Velocidad, no, la velocidad tenía como una lupa y luego tenía como un dial que iba pasando. Sí, sí. A ver si le podemos ver. Los asientos de atrás, el maletero, bueno, aquí por lo que se ve, hay cosas como de mecánica, de labranza o así. Y alguien ha roto los cristales. Voy a ver si puedo abrir el capó, oye. ¿Me sujetas el teléfono a ver si lo puedo abrir? Jepcio, lo sujeta así. Sería para apoyar. Mira, el carburador. Este es el filtro de aire. Y el motor. ¿Pero qué lleva? ¿Motor boxer esto? ¿Como el filtro en dos caballos o qué? Aquí veo las admisiones o los colectores. Mira. Este era una bombona del amortiguador, del hidráulico. Mira, la bobina de alta. Por aquí viene la chispa ahí. Pa, pa, pa. Para dar la chispa. Mira, y aquí está la otra. La otra. Mira, una garrafa de aire. Y aquí está el sistema hidráulico para la suspensión. Y este también era como la alcumbra voladora. Luego voy a poner un vídeo de este coche. Que le hacían unas pruebas a tres ruedas, oye. Le quitaban una rueda y hacían la prueba. ¿En serio? Sí, sí, sí. Hay muchas cosas en el GS que parecen superfluas, pero son la prueba de una concepción revolucionaria del confort y la seguridad. Por ejemplo, este coche mantiene su estabilidad aún sobre tres ruedas. Bueno, ahora me voy a subir yo en el coche, ¿eh? ¿Me grabas? Vale. Venga, va. Ten cuidado, ¿eh? Cuídate. Espera, chapa. No como los de ahora. Fíjate. Chapa de la hueca. Cuídate. La antena está sin sacar. Vamos a ponerla bien. Ahí. No tengo miedo subirte ahí al techo. A menudo los sitios te traigo ayer, ¿eh? Vaya sitios que te enseño, ¿eh? No tengo miedo subirte ahí arriba. Bueno, vamos a ver un poquito más alrededor y listo, ¿vale? Venga, vamos a enseñar el coche a nuestros amigos. Mira, todavía tiene los tapacubos de esos de acero inoxidable. ¿Dónde? Mira, en la rueda. A ver, ¿qué es? Aquí, otro. O sea, ¿dónde hay más coches, eh? O sea, que abandonados. Los pilotos traseros están enteros. ¿Qué es esto? ¿Sabes de qué color era el coche? Era verde. Y mira, le ha dado el sol. Y fíjate cómo está. Sí. Miramos el maletero, a ver si se puede abrir. Ay. A ver. Anda, si se abre con el parachoques, oye. ¿Has visto? Mira. ¿Qué hay aquí? Sí, esto parece un desguace. Mira, qué de tornillería. Hola, qué de cosas. Engrasadores. Mira, un engrasador. Mira, aquí una placa de metal. Anda. Y este piloto parece de un cuatro latas. A ver. Ah, pues no. Igual es de uno más viejo. No sé. Una cadena. Fíjate. Muelles de amortiguador. Pero este coche no lleva muelles, me parece. O sea, que... Qué cosas hay aquí, eh. Fíjate. Anda, pues esto parece de un juguete. Mira. A ver. Mira. ¿Así? Parece de un juguete. ¿Y la otra no está por ahí? Ojo, este enchufe mira qué daños tiene. Madre mía. ¿Y este botellín de qué será? Una mao. Con corcho. ¿Qué será eso? Ay, Dios. Fíjate qué cosas hay aquí en el coche. Bueno, lo cerramos y lo dejamos así descansar. Sí. Hasta el fin de sus años. Que enfocamos por debajo a ver qué hay. ¡Guau! Arraso, oyer, mira. ¿Eh? Luego hay chavales que andan bajando los coches hasta el suelo. Pues mira, este está hasta el suelo ya. Esto ya estaba inventado. Ahora vamos a cerrarlo. Bueno, amigos. Pues nada. Si os ha gustado el vídeo, like y suscribiros, hombre. Que vamos a enseñaros más cacharritos de estos. Venga, hasta el próximo vídeo. Agur. Adiós. Adiós. Viene el coche sorprendente. Renault 4. Es potente y resistente, ¿cómo aguanta compañero? Es ánimoso y valiente, traza su propio sendero. Renault 4. Renault 4. Y paciente. Por cargar con media casa, cruzar el país entero, gasta menos que un mechero. Y qué precio, Renault 4. Renault 4. Es el coche de la gente, de la aventura valiente. Es el coche de la gente, de la aventura valiente. Vamos a hacerle aquí un 0,70. Venga, de 0 a 70. ¡Vamos! ¡Al corte, al corte! ¡Vamos! ¡Al corte! Ya estamos a 70, chicos. ¡Hala! ¡Voy! Bueno, chicos, pues nos vamos con la KTM a buscar el 4 latas abandonado. ¡Vamos! ¡Uh, mira, eh! Se pone en un momento a 80. Vaya juguete. Esto es una maravilla. Hace un frío del carajo. ¡Madre mía! Y tengo que ir con la pantalla abierta, porque si bajo la pantalla, tengo la cámara puesta en un casco viejo. Viejo, bueno, tiene 4 o 5 años. Lo que pasa es que no lleva la doble pantalla esta... Para que no se empañe. Entonces, voy hablando y se me empaña. Entonces, bueno. Vamos a ver si encontramos un Renault 4 de un pastor que falleció y se quedó allí hace 20 o 25 años. Y el coche está casi intacto. Sí que alguien ha pasado por allí y le ha cogido alguna pieza, pero... Está por allí. A ver si lo encuentro, porque antes he venido a ver si he encontrado el Renault 4. Bueno, y me he ido camino centenera y he estado grabando un antiguo tractor. Así que, bueno. No sé cómo voy a hacer este vídeo, qué capítulos y tal, pero bueno. Aquí está la huella de cuando he pasado antes. Pero aquí arena. Vamos por aquí. Bueno, están los guardas ahí arriba. No creo que me digan nada, ¿no? Igual me meten 6.000 euros de multa. ¿Veis ahí el patrón de...? Ahí va. Los forales o forestales, ¿o cómo se llama? No creo que me digan nada. A ver. Llevo todo legal. Pero dicen que no se puede andar por caminos y no sé qué. ¡Cómo peta esto! ¡Cómo peta esto! ¡Cómo estira! ¡Qué gracia! Esto es como una bici con ruedas. ¡Qué maravilla! Postura al ataque, súper cómoda. Manillar más bien alto. La postura del cuerpo y de las piernas ideal. Y vamos a ver si no me pierdo esta vez y consigo llegar al 4 latas. Yo creo que es por aquí, pero a la izquierda ahora. Vaya camino. ¿Será por aquí? Venga, un derrape voy a hacer aquí. Para que se quede la marca. Hostia, está el coche de los guardas. Pues están cazando, oye. A ver si me van a pegar un tiro. Pues por una zona como esta, ya os digo, hay un Renault 4. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡El 4 latas! ¡Que está ahí! ¡Qué buena! ¡Sí señor! ¡Ahí está! ¡El 4 latas! ¡Míralo! ¡Míralo! Hacía años que no venía por aquí. Ya veis a ver los años que lleva esto aquí. Vamos a ver. Ponemos aquí la patita. Bueno, pues lo que os digo, esta parcela era de un pastor y solía cerrar aquí las ovejas. ¿Lo veis? Y bueno, solía venir con este coche aquí. Y no sé qué pasó, si se sintió indispuesto, si se murió aquí, o si luego se lo llevaron, o qué. Pero dejó el coche aquí. Se quedó aquí el coche. Y lleva aquí, pues, un montón de años. Fijaos la de años que lleva. Que mirad dónde está la rueda, ¿eh? ¿Lo veis? Con los años se ha ido hundiendo, se ha ido hundiendo, se ha ido hundiendo. Y mirad cómo está. Una pasada. Me imagino que él venía con este coche y aquí traía, pues, sacos para las ovejas y... Y bueno. Pero mirad. Antes estaba completo este coche. Ya el cristal se lo han llevado. Mirad, han bajado los asientos. Esa lata es moderna, ¿eh? Aquí alguien ha estado comiendo o algo. Algún cazador, algún momento que ha habido mal tiempo, se han metido aquí. Mirad la vaca, ¿eh? De acero inoxidable. O aluminio, no sé qué será. ¿Cómo está de mierda? Jesús, María y José. Pero sí, aquí. Mirad cómo está el techo. No, aquí ha habido vándalos, ¿eh? La radio. Fíjate, esto era un extra de época en el 4 latas. Tener radio en un 4 latas era, vamos... Allí está el altavoz, pero ha habido vandalismo aquí. Porque la palanca de cambios, alguien la ha arrancado de cuajo. Sí, y aquí han estado... Una cinta. A ver, a ver, a ver qué he escuchado el señor. ¡Camela! ¡Camela! ¡Hostia, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Camela! Yo cuando me monto en el coche en mis suegros también tiene un CD por ahí de Camela y lo suelo poner. Me gusta, de vez en cuando. Me recuerda a los autochocos. Bueno, a ver, de motor cómo va. O si se lo han sacado o qué. Bueno, bueno, bueno. Está completito. Completito. ¿Lo ves? Aquí, esta es la varilla de la palanca de cambios. Y alguien la ha arrancado, la ha partido. Yo es que no entiendo. O sea, ¿sabéis qué es esta bolsa? Esto se llenaba de agua y era lo que echaba agua a los cristales. Luego tenías como una pera al lado del embrague. A ver si la tiene. Pues no la veo. Tenía como una pera que le daba esplis, plis, plis y echaba aire aquí y con ese aire luego echaba agua a los cristales. Y mirad, la ventilación. Esto era el aire acondicionado de época. Una maravilla. Filtro del aire. Luego esto salía en una posición que era verano e invierno. Este lo tiene soldado. Pero, si veis, aquí viene el colector del tubo de escape y lo que hacías en invierno era poner la toma de aire del motor hacia el colector para que tomase aire calentito. Y luego en verano lo girabas para un lado para que tomara aire fresquito. Bueno, ¿y esto? Pues el motor está completo. Completito. Y el coche, pues eso, está medio enterrado de tantos años que llevo aquí. Va a 12 voltios, eh. 12 voltios. Hay por aquí. El anticongelante. Este es el alternador. Las bujías. Bujías boch. Mira, de las antiguas. La del coche. Este es el distribuidor. Esto gira. Y según va girando, aquí dentro va dando la chispa. Un cilindro, otro, 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 así. Y ahí abajo están los platinos. Y esto es un pulmón que lo que hace es, según una de las revoluciones que vas, pues adelanta o atrasa la chispa, el punto de ignición. Pues este es el 4 adaptas. Yo creía que no lo iba a encontrar, pero mira, lo he encontrado. Hay más cosas por ahí, eh, que os tengo que enseñar en próximos vídeos. Venga, una fotito en miniatura. Vamos a poner la delco en su sitio. Que ya alguien antes lo había abierto. Una chulada. Bueno, ya tenemos la foto en miniatura. Y ahora nos vamos a por pan. Pan de verdad. Vamos a ver cómo se está llenando de barro la KTM. Es lo malo de esta moto. Que en cuanto coge arena y tal, pues se llena todo el radiador. La parte esta de abajo, la quilla, o cómo se llama esto de aquí. Así que luego ya tengo trabajo en limpiar. Bueno chicos, nos vamos a por pan. Oye, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, like, suscribiros y lo compartís. ¡Ay, que se me ha caído un ojo! ¡Ay, que me he quedado tierto! Tengo un ojo colgando. Pues oye, que hay un avispero dentro. Bueno, hala chicos, a ver el vídeo. Bueno, oye, ¿qué te parece este coche abandonado? ¿Eh? ¿Sabes qué marca es? Sí, un Citroën. Un Citroën, sí. Citroën dos caballos se le llamaba. O Dienseis. Sí. Este lleva aquí un montón de años, ¿eh? ¿Cuántos años? Pues mira, lo menos lleva 20 años aquí para que ya sepa. Pues todavía no había nacido. Ya, mira cómo está por dentro, ¿eh? Mira. Oye, el sol se ha comido ya toda la... Es descapotable este coche, ¿eh? ¿Ya sabías? No. Esto era una pasada este coche. Mira, gastaba poco. Tenía una suspensión súper blanda y era casi imposible volcarlo. Y luego lleva un motor boxer, ¿eh? Como las motos. Refrigerado por aire. Y refrigerado solo por aceite. También es descapotable. Fíjate, descapotable, cuatro puertas, cinco plazas... ¡Wow! ¿Qué es cinco plazas? Pues cinco... Para cinco personas. Bueno, no sé seguro si era para cinco o para cuatro. Pero vamos, para... Para aquellos años ya era un... Un buen coche. Sí. Fíjate, ¿has visto cómo se abren las ventanillas? Lateralmente. Mira, en la barra que... Sí. ¿Te pasa y la barra que... Mira. Nosotros estamos acostumbrados a bajar las ventanillas así, ¿a que sí? Pues este. Mira, lateralmente. Anda, sí. Se está abierto. A ver. ¡Hala! Fíjate cómo está por dentro. Mira, la palanca de marchas. ¿Dónde? Aquí. Pues en este coche, las marchas, me acuerdo que se metían al revés. Porque mi tía tenía uno y yo aprendí a andar con aquel coche. Y la primera era para atrás. Y la segunda para adelante, así. Mira, pues aún funciona. Y la marcha atrás. Y este es el freno de mano. Mira. Aquí se tiraba crack y como una carraca. Sí, sí, sí. Fíjate. Qué chulada. ¿Qué? ¿Vemos el motor? Venga, va. Pues si no se cierra. ¿Tiene buena suspensión todavía? A ver. Sí, sí. Aún tiene suspensión. Vamos a ver el motor, a ver. Lo con las ruedas deshinchadas. ¡Ya! ¡Mira! ¡Anda! Está todo descartado. El motor. A ver si tiene la varilla para sujetar el capot. No tiene. No tiene. Mira, aquí tiene las marchas. Mira, ahí. Espera. Voy a buscarlo y voy a parar. Bueno, ya hemos encontrado un palo para sujetar el capot. Bueno, os voy a enseñar. Bueno, que allí hay otro citroen abandonado también, ¿eh? Oyer, míralo. Allí al fondo. ¿Lo ves? Luego vamos a ver ese. Venga. Vamos a ver. Te voy a enseñar las partes del motor. Vamos a abrirlo. Bueno, Oyer, ya hemos sujetado el capó. ¿Has visto? ¿No? Y ahora te voy a enseñar las partes del motor. Mira. Sí, sí. Las marchas. Las marchas. Aquí está. La barra que hemos dicho antes que va para adelante y para atrás. Para meter las marchas. Mira. Y aquí va conectado a la caja de cambios. ¿Sí? Bueno. Mira. Esta es la bomba de freno. Fíjate. La barra de torretas. Esta barra, ¿sabes qué hace? ¿Qué hace? Para que el coche, el chasis, no se revire mucho. Es un refuerzo. Mira. Esto es un alternador. Esto, cuando el motor gira, da vueltas. Y genera electricidad para cargar la batería, y para las luces, y para el encendido. Esto es el carburador. ¿Lo ves? Sí. Aquí entra el aire y la gasolina. Y luego, por estos tubos de admisión, ¡prum! Este es el de escape. Pero, ah, le faltan los tubos de admisión. Mira, aquí está la bujía. Mira. Aquí. Aquí está la bujía. Mira, una lata de aceite. A ver de qué año es. Jesús, María y José. A ver. ¡Buf! Fíjate, ¿cuántos años tiene esta lata de aceite? ¿Cuántos? Un montón. Más que 20, ¿no? Mira, el precio está en pesetas. Mira, ahí se ve un palier. ¿Qué es un palier? ¿Sabes dónde llevaban los frenos los Citroën? No. En vez de llevarlo en las ruedas, lo llevaban aquí, en los palieres. Lleva aquí un tambor y aquí viene, aquí está la bomba de freno y por este tubito y por aquí, va aquí unos bombines que abren y frenan. Este es el tambor de freno y este es el tambor de freno, que en vez de tenerlo en la rueda, lo tiene en la transmisión. ¿Casita lo tiene ahí? Sí. ¿Se ha saltado? Y luego, aquí están los cilindros, ¿eh? Como las motos BMW Buxer, pues igual. Y aquí, la admisión. Mira, la varilla del aceite, oír. Anda, si tiene aceite. Mira, mira. ¡Qué calidad! Ya nos hacen coches así. Y por aquí se le echaba el aceite. Por aquí. Mira, el filtro de aire se lo han quitado. Esto va aquí. Así. Y por aquí se arrancaba con una manivela. Se le metía aquí una manivela y le dabas así y se podía arrancar. Mira, esta es la bobina de alta. Aquí lleva la electricidad y luego a cada bujía va un cable. Bueno, vamos a ver más cosas. Mira, este es el depósito de agua, ¿eh? Este echa el agua a los cristales. Bueno, vamos a ver qué más hay por aquí. A ver. El volante. Mira, aquí se metió la llave para arrancar. Fíjate. Mira cómo están los mandos. Mira, esto aún funcionaría, ¿eh? Por aquí sale la ventilación. Le abrías así y te daba el airecito a la cara. Y se hacía mucho calor. Le quitabas la capota y con un sombrerito... A tirar millas. Fíjate. ¿Habrá algo en el maletero? Igual, igual está abierto. Pues sí. Ah, pues sí. Mira, mira. Una lata de aceite de vete a saber cuándo. Y un dir, oye. Oye, ¿lo has visto? ¿Qué? La lata de aceite. Y un dir. Fíjate. Como una marca de coche, ¿no? Tienes a la rueda de repuesto y debajo. Anda, si se queda abierto. Bueno. ¿Ves? ¿Ves? Ya no hay coches así. Qué calidad. Después de estar aquí veintitantos años, ¿eh? Por aquí se echaba la gasolina. Sí, le falta tapón. Y las ruedas se tornillan con tres tuercas. Que normalmente llevan cuatro o cinco los coches de ahora. O seis, ¿eh? Qué chulada, ¿eh? Guau. Vamos a sacar una foto desde aquí. Taca. Ya está. ¿Vamos a ver el otro? Vale. Venga, y luego dejamos este cerrado. Vamos. Bueno, aquí tenemos otro, ¿eh? Este yo creo que es más antiguo, ¿eh? Por la matrícula. Esta matrícula es sin letra. Uh, está hecho polvo, ¿eh? Este. A ver. Fíjate. Este también era descapotable. Ah, este se le quitaba... Se le quitaba la capota de arriba, así. En vez de ser de lona, es una tapa. Se agarra la puerta. No, 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 no. Sí, sí. No, no, no. No, 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 no. Está hecho polvo el coche. Y también se agarra la puerta. Pues fíjate. Vamos a ver si tiene motor. Igual este motor está más completo. ¡Anda! Aquí la cosa para... ¡Anda! A este le faltan muchas cosas. A ver. Sí. Le falta el motor. Pero están los palieres y los frenos. Y este es el motor de arranque. Esto de aquí. Ese es el motor de arranque. Seguramente el que tenía aquel coche compró este para quitarle el motor y ponérselo a aquel. Y ahí también hay una cosa para... Para esto, para el coche, para... Está mejor el otro coche, ¿eh? Que este. Mira, mira, también tiene para... Para tirar esto. Sí, a ver. Mira, esto es de acero inoxidable. Esto no se ha oxidado. ¿Qué es acero? Aquí los ratoncitos han estado criando, yo creo. Los topillos. Y también algunos animales o algo... ¿Has visto cómo tiene solo tres tuercas? Sí. Normalmente ya los coches traen cuatro, cinco, seis... Pues este está hecho polvo. Una pena. El otro, mira, podríamos hablar con el propietario y a ver si nos lo vende. Y lo resucitamos, ¿eh? Como suelo hacer con las motos, oye. ¿Sí? ¿Te gustaría andar en un Citroën dos caballos por el monte? No. Pues a mí sí. Y a mí. Hay que saber el otro. A dejarlo como estaba. Bueno, oye, pues nada, vamos a tener que cerrar... El portón trasero. Mira, tiene el gato aquí. Para levantar el coche. ¿Así? Sí. Esto tenía una manivela. Ah, no. Este no tiene manivela. Este se le da aquí con una llave y esto sube y baja. Es para levantar el coche. Por si se te pinche una rueda. Pues nada. Vamos a dejarlo ahí. Y vamos a cerrar esto. Yo creo que se cierra pulsando aquí. A ver... ¡Sí, señor! ¡Hala! Que descanse en paz el cochecito. El Citroën dos caballos. Y ahora vamos a cerrar el capó delantero. ¡Hala! ¡Listo, Calisto! ¿Y el faro? ¿Has mirado? ¿Lo has metido tú? Sí. ¿La bombilla qué es? ¿De 12 voltios o de 6 voltios, sabes? No. Es para saber si el coche funcionaba a 12 voltios o a 6 voltios. Yo me supongo que a 12, pero bueno, no lo sé. A ver... Yo creo que los de 6 voltios eran más antiguos que este. Vamos a ver... Si veo algo aquí... 12 voltios. Funciona a 12 voltios el coche. O sea que ya era un poco moderno. Aquí hay líquido. ¡Ay, que se le cae el ojo! A ver... ¡Ay, que se me ha caído un ojo! A ver... A ver... ¡Ay, que se me ha caído un不是! ¡Ay, que se me ha caído un ojo! ¡No! A ver... ¡Gracias!